Para finalizar ya con el seminario vamos a ver algunos aspectos de la estadía de Alfonso Reyes en Buenos Aires teniendo en cuenta que el tema, como en todos los otros que hemos visto por supuesto requeriría más tiempo solamente vamos a ver algunos momentos y algunos elementos que me gustaría destacar bueno, en primer lugar retomar algo que dijimos ayer y que era un poco una hipótesis, ¿no es cierto? que en estos dos destinos, más del sur del continente que tuvo Reyes tanto Río como Buenos Aires evidentemente Buenos Aires fue un lugar muy inspirador en lo intelectual y donde Reyes, digamos, emprende una serie de aventuras también en términos, por ejemplo, de la edición de los cuadernos de plata que en realidad fue una sugerencia de Reyes a los jóvenes poetas que todos querían sacar una revista, ¿no? en el momento que llega Alfonso Reyes a Buenos Aires bueno, existía la importante revista Más de Infierno que fue la revista que caracterizó una de las revistas más importantes de la vanguardia argentina pero en la revista, que como muchos de ustedes sabrán era la revista donde colaboraban digamos, toda la primera línea de los poetas vanguardistas desde Borges, Girondo, Molinari, Bernalde o sea, todos aquellos jóvenes creadores se congelaron en torno a Martín Fierro y de hecho, cuando llega Alfonso Reyes a Buenos Aires esta revista le brinda una gran bienvenida Alfonso Reyes tenía bastante admiración por un escritor argentino que era Huiraldes y Huiraldes había sido un poco el padrino o el referente, vamos a llamarlo así la palabra padrino parece de mafia pero era como el referente de los jóvenes creadores y bueno, Huiraldes digamos fue una figura próxima pero muere y Reyes le dedica a un hermoso poema que está ahí recopilado en su poesía en el tomo de él también pero rápidamente Reyes plantea relaciones con esta vanguardia con estos jóvenes creo que en los elogios creo que haberles comentado que la revista Martín Fierro lo recibe sobre todo como un gran poeta tiene otro homenaje tienen varios homenajes inclusive le hacen un banquete recordemos que era la época que la sociabilidad literaria también tenía que ver con los banquetes con la comida, con los discursos y en todas estas oportunidades siempre Reyes ha destacado sobre todo como poeta ese es el epíteto con el cual se lo nombra e inclusive hay una otra importante recepción que le brinda Pedro Enrique Zureña como sabemos su gran compañero y maestro sobre todo que publica un artículo bastante largo y elogioso y normalmente era la persona en Argentina Zureña ya residía en la Argentina desde el año 24 era la persona que más conocía a Reyes en realidad una de las cosas creo que debe haber sido importante para Reyes de su destino en Buenos Aires es el reencuentro con Pedro Enrique Zureña era como bueno, reencontrar una especie de padre literario esta mañana estábamos hablando de la oración justamente al padre y Reyes tiene una oración a la muerte de Pedro Enrique Zureña y es muy lindo cruzar los dos textos porque uno puede encontrar muchas semejanzas en cuanto a la pérdida la pérdida del padre y la pérdida del padre literario o de guía no sé si iba a ser un padre pero sí un guía importante para Alfonso Reyes entonces Buenos Aires le depara digamos toda esta cantidad de elementos que evidentemente lo entusiasman la existencia de un grupo muy activo como el grupo Martín Fierro y la existencia de un amigo muy enseñable como Pedro Enrique Zureña por supuesto en su estadía durante su estadía Reyes ahora le voy a hablar durante su estadía Reyes ahí está bueno simplemente destacar alguna de las por supuesto muchas más cosas pero sí quiero destacar estos tres ejes se instala como un constructor de redes intelectuales ¿no? porque efectivamente acá hay un error hay algunos errores ortográficos discúlpenme pero me di cuenta que al copiarlo no lo revisé la relación contemporánea es Martín Fierro o sea poner entre sí en contacto las vanguardias ¿no? hacer intercambio de textos hacer intercambio de libros ¿no? poner en relación a los poetas que creo que fue una de las tareas más destacables ¿no? que se hicieron en la época de poner en contacto dos campos culturales que por supuesto ya había antecedentes de hecho bueno algo muy curioso bueno no muy curioso algo que todos sabemos que en la tradición literaria ya el modernismo había establecido estas redes ¿no? de hecho Lugones era leído en México López Velarde ha leído en Buenos Aires o sea había ahí un intercambio importante pero en este momento el nexo de las fanguades entonces las establece mucho Alfonso Reyes las publicaciones ¿no? esta idea que que Reyes le dice a los jóvenes escritores bueno porque todos vienen con la idea de sacar otra revista ¿no? siempre la idea como que la revista es la que va a posibilitar la circulación de novedades y de iniciativas y le dice no vamos a hacer libros ¿sí? aunque sean libros pequeños vamos a hacer libros ¿no? tenía también a pesar de que fue un gran gestor de revistas como sabemos entre otras libras bueno que fue también un número único prácticamente ¿no? pero quería apostar a algo de mayor permanencia entonces estos cuadernos que fueron realmente importantes ahí se publican entre otras cosas que tuvo el gusto de ver la primera edición acá los cuadernos de San Martín como sabemos un importantísimo poemario de Jorge Luis Borges ¿no? entonces él incentivó la publicación de obra ¿no? que esto también es un paso muy importante para los jóvenes ¿no? saber ver su obra publicada y luego otro elemento entre tantas otras cosas que hizo Reyes la participación en Sur ¿no? Sur como que es un poco no es de la primera etapa ustedes saben que Sur es del 31 o sea no es de la primera residencia pero sí trama las relaciones importantes con todos los protagonistas de Sur de la revista Sur no es cierto de Victorio Campos las trama durante su primera residencia en los años 20 ¿no? aquí ella es cuando hace las grandes amistades y este y pongo eso de nuestra patria porque es algo que que se dice en la correspondencia con Victorio Campos o sea que Sur va a ser dice nuestra patria ¿no? y me gustó esto porque creo efectivamente que los escritores consiguen esto que dijimos en una de las primeras reuniones ¿no? hacer digamos de la escritura la patria ¿no? hacer una patria que exceda las fronteras nacionales ¿no es cierto? todas estas limitaciones que en buena medida son limitaciones de las fronteras y plantearse una patria en la escritura ¿no? entonces nuestra patria entendía como una patria de pertenencia de los americanos la participación de Reyes del Sur bueno ha sido trabajada por supuesto y la relación con todos y está siendo trabajada porque aún habrá mucho para decir de esto y la relación también y es muy bonita la correspondencia de Reyes con Victoria Ocampo ¿no? y también tuvo una una perduración en el tiempo inclusive hasta el final ¿no? hay cartas muy y Victoria Ocampo lo llamaba flor azteca ¿no? y como ella estaba enfermo estaba afectado del corazón él empieza a tener estos problemas del corazón entonces él le contesta le dice bueno tu flor marchita tu flor este en fin viejita le va como cambiando lo de la flor azteca pero quiero decir el proyecto intelectual y la compatibilidad además ¿no? porque Victoria Ocampo además de ser animadora de la revista Sur ¿no es cierto? fue una gran agente cultural ¿no? una gran también constructora de redes entonces creo que en ese sentido entraron en alta sintonía con 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 redes ¿no? porque se identificaron ¿no? se identificaron en esta misión de de promoción de la cultura y de renovación también de las letras ¿no? hay una carta preciosa donde Victoria Ocampo le cuenta porque ella durante la época del peronismo ella es encarcelada junto con la mamá de de Borges y ella le cuenta una carta muy interesante todos los incidentes de su prisión que no fue muy prolongada pero indudablemente para una mujer de la alcurnia de Victoria Ocampo que era una señora Patricia etcétera representó un muy mal momento ¿no? ¿puedes darle a ver ahora ni siquiera de ahí se puede no bueno adelante otra más bueno acá es el embajador estas fotos son de la iconografía bueno acá sí no le tengamos un minuto bueno la figura de Pedro Enriquez Ureña ¿no es cierto? bueno esta es una foto muy muy de jovencito no sé si se vería así cuando Rille fue a Buenos Aires creo que no pero en todo caso es la que estaba en la iconografía que yo tenía la relación con Pedro Enriquez Ureña ¿no? este corresponsal con el con el que convivió en algún en algún momento ¿no? con el que convivió en el sentido que coexistieron en la misma ciudad este y también mantuvieron una relación epistolar muy intensa ¿no? una relación que quizás sea uno de los epistolarios más ejemplares ¿no? que existan en nuestra literatura porque uno puede encontrar cartas de de mucho tipo ¿no? y por supuesto Rilles mantuvo correspondencia con muy importantes escritores pero esta es una de las correspondencias más primero más constantes y más ricas desde el punto de vista literario por eso bueno yo les había dicho detenernos un minuto ¿podés bajar uno más? a ver si este arma ah me adelanté ¿corren? no uno para atrás ahí está bueno me pareció que era un momento también para hablar dentro de estos géneros menores ¿no es cierto? de estos géneros que frecuentó y que Reyes usó y que también de algún modo le puso su marca ¿no? uno de esos géneros es la carta ¿no? creo que era un momento también para referirnos a él en primer lugar porque creo que es el género que viaja ¿no? la carta es el género que viaja es el género por excelencia que transita a espacios ¿no? y del cual se valió este justamente Reyes viajero ¿no? por eso por eso gracias a la carta pudo mantener permanencia en distintos espacios ¿no? de algún modo digamos esto le permitió más allá de la localización concreta de un momento de su vida mantener relaciones con todas sus entidades literarias hay un texto muy lindo que no recuerdo si está recopilado en las horas completas pero que es el prólogo a la edición Jackson que no sé si circuló acá en México pero fue una colección que se hizo en Argentina en la cual colaboraron grandes este intelectuales y a cada uno le pidieron un prólogo y el prólogo de cartas literarias la hace Alfonso Reyes ¿no? y recoge una cantidad impresionante de cartas literarias desde digamos las cartas literarias del siglo XVIII a las contemporáneas ¿no? y en ese prólogo él hace unas definiciones muy precisas de la carta ¿no? que realmente forma parte también de los intereses y de no sé del modo como Reyes reflexionaba sobre la literatura ¿no? entonces cuando digo esto quiero decir así como reflexionó sobre la carta reflexionó sobre la anécdota reflexionó sobre la nota sobre la traducción ¿no? siempre está el aspecto reflexivo sobre los géneros ¿no? que es propio de bueno del carácter teórico también de su pensamiento bueno la carta literaria él la define como un compromiso entre la voz privada y la pública ¿no? o sea con esto Reyes y lo aclara en el prólogo a través de una serie de ejemplos lo que quiere decir es que la carta literaria aunque esté destinada a una persona siempre tiene una escena pública siempre supone aunque en la situación concreta esté destinada a un amigo literario a una persona X siempre supone una escena pública ¿no? esto es muy interesante porque quiere decir que hay una enorme conciencia por parte de Reyes en la escritura de su carta de el escenario de publicidad que va a tener en algún momento ¿no? compara la carta dice él con la conversación de la mesa de al lado ¿no? con este tipo de giros que eran muy usuales en el sentido de lo coloquial ¿no? de Reyes y ¿qué quiere decir con esto? dice que las cartas son como esas conversaciones de la mesa de al lado que uno escucha pero en realidad las escucha porque el que habla habla más fuerte de lo necesario para ser escuchado ¿no? me parece una comparación muy bonita porque aparentemente en la mesa de café uno habla para el otro ¿no? pero él dice no hay gente que habla más alto y en el fondo quiere que lo escuchen quiere que los demás se enteren de la conversación ¿no? y bueno me parece que es una preciosa metáfora de la carta literaria ¿no? es una carta entonces que se escribe en una mesa pero para que los demás sean escuchas para que los demás sean espectadores de la carta otra cosa importante es que la define como objeto literario ¿no? esto para él es muy claro que la carta digamos puede llegar a tener elementos de intimidad pero siempre va a ser una forma y que esa forma va a estar respetada continuamente o sea por supuesto no todas las cartas de Reyes van a tener el mismo nivel literario ¿no? pero la gran mayoría van a tener una conciencia de construcción muy alta aun cuando cuenta la anécdota más minúscula va a tener un cuidado literario en su formulación ¿no? de hecho ya siendo joven y vuelvo a una cita que había hecho de Torri creo que era así que le dijo que por qué no recopilaba las cartas como viaje ¿no? porque efectivamente en muchas cartas narraba situaciones de desplazamiento y de viaje bueno el otro tema es la oralidad o conversación a distancia ¿no? esto está es otro de los elementos que rescata del género carta como que debe ser transmisor de de la oralidad ¿no? debe respetar la oralidad de la situación comunicativa y verse como una conversación solamente que no es en presencia ¿no? este la carta es definida como sabemos como la presencia ¿no? de la ausencia ¿no? esta es una definición muy muy indicada porque efectivamente cuando cuando escribimos una carta le escribimos a no ausente que lo hacemos presente y el que recibe la carta recibe una presencia que es una ausencia ¿no? es una suerte de paradoja pero esa es la situación que define la la ah ¿te llevó alguien se llevó el sí ah bueno bueno este que define la carta ¿no? y creo que digamos hoy preguntábamos preguntábamos ¿no? cuando estábamos hablando sobre redes el tema del bueno este bueno ¿cuál es el género de redes? ¿no? y bueno este uno de los géneros creo importante de redes también fue fue la carta ¿no? aunque nos parezca no, ¿querés? es que yo no sé si funciona vamos a ver no ¿se puede mover de ahí? ¿no? bueno qué curioso hoy se empacó ah bueno ya la conocen ¿no es cierto? Victoria Ocampo una de las fotos más conocidas de ella ¿puedes decir? este y bueno por supuesto la la relación con con Borges ¿no? la relación con Borges que fue una relación en que yo defino como una relación estrictamente literaria ¿no? porque muchas veces existe esta discusión bueno fueron amigos no fueron amigos y y por eso en una de las primeras reuniones yo marqué la diferencia ¿no? creo que una cosa es la amistad y otra cosa es la amistad literaria yo creo que lo que hubo entre Borges y Reyes fue una amistad literaria o sea un interés intelectual mutuo ¿no? en el cual por supuesto Borges se benefició de esta figura que lo que lo proyectó ¿no? porque Reyes ayudó a la promoción de Borges este hay hay varias recopilaciones de la correspondencia Borges Reyes que serían este son muy pocas cartas en realidad no son más de 30 o 40 cartas y recados intercambiados han tenido varias ediciones con mayor o menor fortuna pero en realidad este hay en esta correspondencia curiosamente hay poca extensión son más bien cartas muy breves cartas de agradecimiento de intercambio de libros ¿no? no es yo no diría que es una gran correspondencia ¿sí? es una correspondencia menor en relación a la correspondencia que sí mantuvo con otros escritores ¿no es cierto? de Buenos Aires o de otros de otras ciudades ¿no? sí creo que existió una enorme sintonía entre estas dos personalidades ¿no? una enorme sintonía e identidad en un montón en una serie de aspectos ¿no? que tienen que ver con sus intereses ¿podríamos prender la luz un poquito? ¿no? bueno una sintonía digamos que es casi biográfica ¿no? ya vamos a comentar un poquito la oración ¿no es cierto? del 9 de febrero pero hay una sintonía que ambos se dan cuenta porque Borges se lo dice a Reyes y Reyes se lo dice a Borges en distintos en distintos momentos que el pasado ¿no? en ambos hay un pasado que es un pasado militar ¿no? ambos provienen de familias digamos de militares que están entroncados con la historia patria ¿no? esto digamos como que ambos en parte bueno cuando Reyes lee los textos de Borges y Borges cuando conoce la vida de Reyes se dan cuenta que hay acá digamos este pasado común inclusive hay un algo que dice Borges creo que es en una entrevista de de Ferrari si no me equivoco ¿no? afortunadamente Borges hizo muchas entrevistas entonces es más fácil a veces este reconstruir ciertas situaciones a partir de las entrevistas que de la propia escritura de Borges sobre todo en lo que hace a su relación con otros escritores esperen un segundo a ver si lo localizo a ver si la tengo acá reproducida pero yo la había copiado que es cuando sí exactamente a ver acá Borges se dice en una entrevista a a Ferrari que es uno de los de los entrevistadores de Borges que debe haber publicado por lo menos cuatro cuatro series de entrevistas ¿no? es muy 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 importante el aporte en ese sentido para conocer mejor estos estos repliegues digamos y en este diálogo Borges le dice y me pareció que aquí está una identidad fuerte entre ellos dos dice el general Reyes que se hizo matar cuando la revolución mexicana una muerte bastante parecida a la de mi abuelo Francisco Borges que se hizo matar después de la capitulación de Mitre en La Verde en el año de 1874 entonces hay acá como un pasado un pasado que pasa por las armas y por esta herencia que también me parece que es un lugar en común entre digamos entre Borges y Reyes que es lo que digamos lo que Borges llama la como la tradición del coraje ¿no? el coraje no sé qué significa el coraje acá es lo mismo el coraje es valentía ¿no? o sea esta idea de la herencia del coraje pero que este de algún modo supone algún tipo de responsabilidad en el escritor ¿no? es decir si uno tiene una tradición guerrera atrás de repente el camino de las letras parecería un camino un camino este poco poco feliz diríamos o poco adecuado para quien tiene una tradición tan importante ¿cómo? débil débil exactamente esa es la palabra muchas gracias un camino débil sí exactamente yo creo que es eso lo que en algún punto podrían haber sentido estos intelectuales ¿no? esta idea de tener que responder a un patrón quizás de conducta y no haberlo hecho ¿no? uno podría pensar un cuento de un cuento de Borges que es muy conocido que es un cuento autobiográfico que se llama El Sur no sé si lo recuerdan pero bueno es muy autobiográfico porque lo que le pasa al personaje del cuento le pasa al propio Borges que entre su ceguera o su distracción ¿no? en aquella época que le pasó el accidente no era tan ciego pero era bastante distraído se llevó por delante una 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 ventana abierta y este digamos fue a parar al hospital estuvo internado le dio septicemia es decir todo y esto está contado en el cuento ¿no? y cuando el personaje que esto tampoco porque es un cuento semifantástico ¿no? cuando el personaje despierta de la operación este es decidir al sur ¿no? al sur digamos al sur de lo que sería la Argentina la Pampa ¿no? internarse en el sur este y va a parar a un a un a una suerte de de taberna o pulpería como se llamaría en la Argentina este y se sienta en un rincón y en otra mesa hay unos una suerte de de hombres del coraje digamos de patoteros como decimos en la Argentina que lo empiezan a ¿no? a provocar le tira amiguitas ¿no? a ver si el otro reacciona y él no quiere reaccionar no quiere reaccionar a la herencia a la herencia del patoterismo a la herencia de la pelea y el cuento es muy hermoso porque al final en el desenlace el dueño de la pulpería como que prácticamente le da el cuchillo para que salga a pelear ¿no? y el cuento termina diciendo que bueno que el personaje sale a la noche este aferrando el cuchillo sin saber muy bien si lo va a poder usar ¿no? finalmente es forzado al enfrentamiento pero me parece que es una buena metáfora y estoy pensando por supuesto en la oración de Reyes también donde él dice no, me negué a la mentesta no quiero las armas ¿no? quiero otro diálogo quiero otro camino quiero el camino del escritor ¿no? y creo que en ese punto hay como vidas en ese sentido un tanto paralelas ¿no? en el sentido de que quizás entendieron mutuamente que venían de serencia de serencia ¿no? de la cual no renegaban pero que al mismo tiempo querían apartarse ¿no? la posibilidad entonces de dejar la idea de la venganza la idea de la vendetta la idea de resolver las cosas por las armas ¿no? que era muy propio de ambas culturas ¿no? tanto la de Borges como la de Reyes tuvieron muchos otros puntos en común como es también el gusto por la por la literatura universal ¿no? esta idea bueno en principio la literatura inglesa ¿no? que fue evidentemente un punto de contacto fuerte inclusive una de las anécdotas que cuenta de cómo se conocieron que la cuenta Borges en más de una oportunidad dice que fue en la casa de Pedro Enrique Sureña se conocían de referencia pero personalmente en la casa de Pedro Enrique Sureña y que ahí fue a través de una cita literaria ¿no? entonces es muy bonito que dos escritores se pongan en contacto por una cita que en un momento le dice que Oton el poeta lo conocía a su padre y que él lo había conocido ¿no? y Borges lo había leído entonces Borges le dice ¿cómo? pero como no creyéndolo y Reyes le contesta con una cita de Chile que dice en inglés más o menos lo mismo ¿cómo? ¿lo has conocido realmente? no lo estás reproduciendo fiel pero es esa más o menos la situación ¿no? entonces quiero decir ¿cómo a partir de una cita literaria en un primer encuentro se identifican? ¿no? los dos han leído Chile y los dos pueden hacer este tipo de relaciones con la literatura universal que los va a caracterizar digamos otros puntos también este me parece como el más frondoso ¿no? la idea de una literatura universal porque además relaciona dos ensayos muy importantes como son lo mexicano y lo universal de Reyes desde 1932 y el escritor argentino y la tradición ¿se lee acá el escritor argentino y la tradición cuando estudian Reyes? cuando estudian Borges ¿se lee? bueno que es un texto en Argentina ha tenido como bueno un texto canónico de la universalización pero el texto de Borges es del 52 o sea 20 años después del texto de Reyes que es del 32 ¿no? que es cuando tiene esa polémica con los nacionalistas en torno a que por qué no sé no me voy a meter en ese tema pero creo que se le exigía más mexicanidad a Reyes ¿me equivoco? ¿alguien me lo puede decir? se le exigía más mexicanidad bueno y él contesta con este maravilloso texto que es deslumbrante ¿no? cuando él va diciendo tenemos derecho ¿no? tenemos derecho al uso de la herencia cultural de la humanidad y de occidente ¿no? y de meternos con cualquier espacio con cualquier literatura propuesta que va a retomar Borges en el escritor argentino en la tradición cuando dice palabras más palabras menos prácticamente lo mismo que Reyes ¿no? es decir tenemos derecho al uso digamos de la literatura internacional no somos menos y sobre todo dice dice algo parecido a lo que hablamos otra vez del color local el texto de Reyes en lo mexicano y en lo universal también hay un rechazo al color local ¿no? a esa obligación a cumplir con ciertos tópicos del espacio nacional y en Borges también lo dice y hace una cita dice ¿acaso en el Corán hay camellos? dice Borges o sea como diciendo ¿es necesario que una literatura represente necesariamente lo que es próximo lo obvio lo que le está más al lado? no no es necesario ¿no? entonces creo que ese punto de contacto entre ambos proyectos literarios yo creo que ese es un punto fuerte ¿no? la lectura conjunta de lo mexicano y lo universal y el escritorio argentino y la tradición ¿no? porque ahí hay redes y un proyecto intelectual que los hace en ese sentido muy muy parientes ¿no? y muy este inscriptos digamos en un mismo en un mismo destino ¿no? otro punto que 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 es conocido pero que este todo el mundo sabe de la ficción de Reyes por la novela policial ¿no? él tenía y se conserva no sé si los ejemplares que están en la capilla en 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 el DF son los originales no, están acá no lo sé no, pero allá se quedó la colección de novela policial del séptimo círculo no ¿la negra? sí séptimo círculo porque no se supone que no tenía el valor literario de todos los que vino ¿no? claro porque él tenía un rinconcito para sentarse en su sillón y tener sus novelas policiales cerca bueno el gusto por el policial ¿no es cierto? ya vimos este esta mañana hablábamos un poco de esta de esta de esta antena también de esta percepción de Reyes hacia la cosa nueva hacia los nuevos fenómenos y esta este gusto por el policial la traducción bastante temprana de Chesterton ¿no es cierto? también es un hilo importante este y la colección esta del séptimo círculo que es una colección que se sacó en la Argentina por MC que estaba dirigida justamente por Borges y Pío de Casares entonces hay ahí una zona de intercambio y en una de las cartas de Reyes dice dice y elogia el policial tiene otro texto que se llama también la novela policial disculpen es exactamente en este texto en la novela policial está en el volumen 9 de la obra completa dice que Jorge Luis Borges y Bío de Casares están dando cartas de naturalización al género en la literatura hispanoamericana ¿no? o sea que está acá también otro punto importante este bueno muchos más que podríamos este encontrar ¿no es cierto? y marcar creo que una de las cosas más más interesantes que hubo en este intercambio es este bueno el que Reyes fue este personaje de un cuento de Borges ¿no? por supuesto mencionado con su nombre es el personaje de este famoso cuento Tlón Opar Orbitertius ¿no es cierto? que aparece ahí citado como este como parte del equipo de intelectuales ante los cuales se plantea el enigma de cómo puede aparecer en una enciclopedia mejor dicho en el volumen de una enciclopedia un artículo sobre Tlón Opar Orbitertius y en otro volumen similar que está en otro lugar no está ese artículo ¿no? y bueno que es lo que gesta da origen al cuento ¿no? y ahí este bueno leo nada más el párrafo para recordarlo este ahí aparece ahí aparece este a la esta inclusión de Reyes de Borges que dice Alfonso Reyes harto harto de esa fatiga subalternas de íntole policial propone que entre todos acometamos la obra de reconstruir los muchos y macizos tomos que faltan que faltan expungue Leonen calcula entre veras y burlas que una generación de clonistas puede bastar ¿no? o sea lo hace responsable en realidad a Reyes de digamos de toda esta empresa de construir un mundo fabuloso que es Clon Huppert Ovis Perkins ¿no? o sea hacerlo este en ese sentido ¿no? bueno es en parte un homenaje pero también este ¿no? lo pone ¿no? como en un en un lugar respecto a los otros que es cita Ureña ¿no? y a otros compañeros de época lo pone en el lugar como el que hace la propuesta más radical ¿no? o sea si aparece un artículo y falta el resto bueno si estamos en una generación lo vamos a terminar de escribir ¿no? es preciosa la idea y que seguramente se hubiese ocurrido a Reyes o a ambos ¿no? la posibilidad de inventar un mundo ¿no? que efectivamente es lo que creo que ambos finalmente hacen ¿no? inventan un mundo para nosotros ¿no? un mundo un mundo que tiene características no tan locas pero que igualmente fantasiosas ¿no? digamos también en esta relación hay divorcios ¿no es cierto? hay divorcios que pasan después de todo lo que hemos visto por España ¿no? es decir es lo hispánico lo que lo que separa bastante a Borges de Reyes ¿sí? recordemos Reyes es un es es realmente su formación hispánica es determinante y él es un hispanista hecho y derecho y asumido y orgulloso de serlo ¿no es cierto? cuestiones con gorinas o sea su identidad con esta cultura es muy alta no solo con los clásicos sino también con los contemporáneos ¿no es cierto? o los poetas que la había y escritores que la había frecuentado en su estadía en España Borges Camina es un estadía en España por supuesto es deudor Cervantes ¿no es cierto? en fin Pierre Menard ¿no? autor del Quijote o sea como aparece continuamente Cervantes en su obra pero Borges digamos evidentemente es muy antigongorino ¿no? entonces eso digamos crea como una especie de desinteligencia ¿no? respecto a la herencia hispánica ¿no? Borges es más Quevedo ¿no? él siempre va a levantar como figura la figura de Quevedo ¿no? como referente dentro del campo hispánico ¿no? y va a renegar de esas metáforas o de esas construcciones más complicadas y más barrocas ¿no es cierto? propias del discurso gongorino que evidentemente entusiasmaba mucho a Reyes y bueno y no solo a Reyes ¿no? a toda la generación que hizo la recuperación de Góngora en el año en el 27 o sea pero Borges no Borges se niega ¿no? de esta tradición gongorina de esta tradición de la dificultad de la sintaxis compleja de la sintaxis latina ¿no? él encuentra una serie de objeción a esta tradición y también tiene resistencia hacia los intelectuales españoles hacia ciertos intelectuales españoles con los cuales Reyes sí tiene bueno en más de una oportunidad alude muy despectivamente hacia Sorino otros miembros de esa generación con los cuales Reyes sí había tenido una muy buena relación entonces hay aquí una desinteligencia que como digo tiene que ver con las herencias culturales que construyen los escritores y como las procesan o como las incorporan a su propia obra y que en el caso de estos dos autores pasa entonces por esta desinteligencia de tradiciones ¿no? que podríamos resumir Góngora versus Quevedo quizás pero sería simplificar demasiado ¿no? pero pasa por ahí pasa por como que son dos corrientes ¿no? bueno de esta relación a ver si puede adelantar con el a ver bueno no este es un tiene que ver con las amistades también de Reyes y de las publicaciones de esta época este es un libro que hace Nora Borges la esposa la hermana de la esposa de Guillermo de Torre y la hermana de Jorge Luis Borges son unas ilustraciones que prepara para 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 un pequeño una pequeña plaquete de de Reyes ¿cómo? que luego a Reyes no le gusta pero que sí pero la publica de todos modos pero ¿sabes por qué le? después después hablamos no todos quieren saber qué no no hay nada más no ahora lo digo lo de Nora lo de Nora le pide una plaquete para fuga de Navidad que es una es un es una fantasía de Navidad que da cuenta también de los difíciles años madrileños de Reyes ¿no? es muy bonito es la típica historia de Navidad ¿no? el cuento de Navidad ¿no? que estamos este acostumbrados y que bueno que Reyes incursiona en él en esta pequeña plaquete y la quieren publicar en Buenos Aires y le encargan los dibujos a a Nora que era una una destacada dibujante y diseñadora de las revistas de vanguardia ¿no? pero ¿qué ocurre? Nora digamos tiene la impronta muy marchagal ¿no? o sea no porque fuese discípula pero sí de hacer las ilustraciones siempre como con elementos naif ¿sí? usa mucho el elemento infantil el elemento naif ¿no? y Reyes en una carta se queja porque le ha llevado las seis ilustraciones y dice y las seis ilustraciones tienen niños como diciendo ¿por qué leyó el cuento solamente? y después yo vi que Alicia lo pone como literatura infantil al texto en parte compatible con lo que hizo Nora sin quererlo quizás ¿no? y por eso a él le molesta pero luego se lo manda a Francia a Valéry Larbaud y Valéry Larbaud se lo elogia le dice que es preciosa la edición los libros los dibujos y todo así que bueno eso era nada más que una anécdota pero ya que estamos hablando de Reyes es bueno contar anécdotas ¿no? ¿puedes adelantar otra? a ver si me acuerdo que bueno estos nada más algunos de los puntos que ya hablábamos ¿no? la tradición paterna las armas y las letras presentes en ambos escritores pensar la versión del 1 de enero y el sur de Borges la literatura inglesa bueno otra conexión que podríamos hacer es Visión de Anáhuac y Fundación Mitológica de Buenos Aires ¿no? ayer leímos o comentamos un poquito Visión de Anáhuac pero hay muchos elementos en común entre Visión de Anáhuac y la Fundación Mitológica de Buenos Aires ¿no? en esta mirada hay un diminutivo que ambos usan que es la palabra barquitos ¿no? refiriéndose a la llegada de los conquistadores pero no es el único nexo ¿no? hay varios y que tienen que ver con una percepción similar respecto a la necesidad de fundar nacionalidad o sea fundar nacionalidad a partir del incierto ¿no? que es lo que planteábamos ayer que plantea Visión de Anáhuac eso es lo que tenemos es que a partir de esto fundemos una nación moderna ¿no? una nación que incorpore todo lo que fue y lo que es ¿no? eso es un poco lo que dice Reyes en Visión de Anáhuac y bueno la Fundación Mítica de Buenos Aires de Borges también recordar a Leo nada más que un primer fragmento un primer estofa y fue por este río de soñera de disculpen y fue por este río de soñera y de barro que las pruebas vinieron a fundarme la patria irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente Zain ¿no? esta es la primera estrofa pero acá ya aparecen estos barquitos pintados ¿no? como estos diminutivos que usa Reyes en Visión de Anáhuac que van a fundar la patria ¿no? como una cierta mirada irónica sobre la conquista que permite justamente dar el salto a una cultura que digamos que se plantee una fundación moderna de sí mismo ¿no? este bueno el otro elemento ya lo dijimos lo mexicano y lo universitario y el escritor argentino en la tradición el derecho a manejar todos los temas ¿no? eso es lo que reclaman tanto Reyes como Borges ¿no? tenemos derecho a escribir de lo que sea ¿no? el policial el feliz personaje ya lo dijimos y bueno eso se tiene digamos hablamos de los divorcios ¿no? de estos divorcios de los escritores que son propios de estas relaciones literarias bueno pero también está el reconocimiento este Borges lo llama Reyes algo así como el primer escritor ¿no? el primer escritor americano en el sentido que reconoce esto que hemos venido viendo el primero que se instala ¿no? en un campo inclusive internacional como un escritor latinoamericano y Reyes y Reyes sobre Borges le dice en uno de los comentarios cuando Borges le envía el alé le dice usted me reconcilia con las letras ¿no? porque evidentemente el campo también es un campo ario ¿no? esa es una de las cosas que Reyes descubre en la Argentina la cantidad de nosotros que llamamos capillas no sé si acá es lo mismo ¿no? de grupos que se pelean que se tienen envidia ¿no? los nacionalismos los extracción los nacionalistas los en fin todas estas divisiones de las cuales él es testigo y se queja mucho en las cartas ¿no? de cómo se le cómo se pelean los muchachos argentinos dice ¿no? cómo cómo hay mucho este en fin como un espacio que él llegó a sentir muy incómodo justamente porque como dijimos desde el comienzo y como todos sabemos digamos su mundo es un mundo de la cordialidad es un mundo de la conversación entonces no no se adapta digamos a estas frentillas de los campos literarios y solo todo lo vive en la Argentina ¿no? lo vive como una presión fuerte y como algo que le impide unir que era justamente una lo que él creía que era su misión unir a los escritores y se da cuenta que que en fin los nacionalistas no se van a sentar con Borges Borges no se van a sentar con los nacionalistas o sea que haya allí cosas incompatibles entonces sí dentro de ese rechazo que siente Reyes por este tipo de situaciones tan hogareñas y tan domésticas de la lucha literaria ¿no? la reconciliación de la literatura ¿no? y usted me reconcilia con las letras ¿no? eso le dice y creo que es un es un modo también de bueno es un gran elogio ¿no? que alguien a uno lo reconcilie con las letras es importante bueno son numerosos los textos de Borges sobre Reyes los de Reyes sobre Borges son menos pero hay hay uno que es el argentino Jorge Luis Borges que está publicado también en el volumen 9 este y que es digamos fuertemente elogioso pero además de los de los artículos está digamos el Reyes conversador ¿no? el Reyes conversador que lo promovía Borges aún sin haber leído sus textos esto lo cuenta el mismo Borges ¿no? o sea aún sin haber leído sus poemas ya decía que era un excelente que había escrito un poema espectacular ¿no? pero porque bueno tenía este don de la generosidad hacia hacia los jóvenes los los textos de Reyes hacia de Borges hacia Reyes en cambio son varios son de distinto de distintas épocas y ahí se puede ver digamos muchas relaciones de discípulo ¿no? frente a por ejemplo en Reloj de Sol elogia mucho el uso de la anécdota de Reyes ¿no? y hace todo casi toda la bibliográfica del libro es hablar de la anécdota como género y porque Reyes la había relevado como género ¿no? entonces le gustan estos digamos o en otro artículo dice algo muy bonito ¿no? dice que era muy tímido y muy cortés dice que era infinitamente inteligente ¿no? dice Borges de Reyes a veces hasta inventaba razones a favor de su interlocutor ¿no? es decir se dejaba ganar diríamos ¿no? como que mueve mal las fichas se dejaba ganar ¿no? era infinitamente inteligente bueno después comenta comenta este libro que les digo Reloj de Sol comenta el libro de poesía Pausa y siempre bueno tiene palabras de este tenor y luego están los escritos por supuesto elegíacos ¿no? post-mortem que son me parece muy bonitos el poema In Memoriam que ya citamos uno de los párrafos en la primer clase ¿no? que es bastante conocido ¿no? el poema de Borges que es bastante largo así que por eso no lo leo porque quiero que veamos los textos los otros que tenemos para hoy pero digamos es realmente una pieza interesante así como un texto que escribe posteriormente esto lo escribe para In Memoriam aparece en La Nación pero publica después otro en Sur donde hace un elogio que a mí me parece muy acertado ¿no? respecto a y que le hubiese gustado a Reyes además porque dice dice que Reyes tuvo tres virtudes silencio destierro y destreza ¿no? me pareció bonito como en tres en tres palabras silencio destierro y destreza ¿no? y él hace una explicación de por qué estos tres ejes le parecen tan relevantes ¿no? el silencio por la discreción por este sentido del pudor ¿no? Reyes en varias oportunidades habla del pudor de Borges habla del pudor de Reyes ¿no? como una virtud ¿no? como una gran virtud el destierro también Borges en numerosas oportunidades habla de la figura itinerante de Reyes ¿no? como una como una figura que lo potencia como escritor y que estaba justamente en esta en esta primera estrofa del poema en memoria el vago azar o las precisas leyes que rigen este sueño el universo me permitieron compartir un terzo un terzo disculpen un terzo trecho del curso con Alfonso Reyes supo bien aquel arte que ninguno supo del todo ni Simbad ni Ulises que es pasar de un país a otros países y estar íntegramente en cada uno ¿no? entonces estas virtudes y por supuesto este proyecto que él llama manejar la cultura de Europa sin exceso de reverencia bueno si lo llama el primer hombre de letras yo puse el primer escritor pero lo llama el primer hombre de letras de nuestra América bueno este por supuesto que bueno creo que en esta relación también hubo como decimos nosotros cortocircuitos no sé si acá en México se dice así pero hubo por supuesto cortocircuitos hubo distancias y hay un un tremendo libro que es el de Bío y Casares ¿no? Borges que han circulado ampliamente y que ahí aparecen como otro tipo de versiones sobre alguna de estas cosas y bueno uno dice bueno que es ficción que es realidad creo que en definitiva digamos tenemos que tratar de escaparnos de esas de esas trampas ¿no? del chimento y tratar de ver más bien las relaciones intelectuales ¿no? las relaciones intelectuales y lo que eso produjo en términos concretos en la transformación de las culturas este luego este creo que bueno que es un que es un campo vasto ¿no? para tanto para la historia intelectual como para el estudio comparativo ¿no? ver la obra de estos dos autores porque ah me olvidé de otro punto que tenían en común que es el gusto por la literatura fantástica ¿no? que también ambos comparten y que están ahí digamos haciendo casi las mismas las mismas búsquedas o teniendo lecturas muy similares ¿no? bueno a ver no me acuerdo que vamos a tratar bueno Reyes y la Argentina ¿no? además de esta relación con los escritores más o menos que bosquejé con con Borges ¿no? sobre la correspondencia Borges Reyes ha habido una última edición muy muy completa con muchísimos materiales que es la de Carlos este García ¿sí? que se llama eh tiene un título el subtítulo es correspondencia pero el título es discreta bueno a ver un lazo no me acuerdo bien pero fue publicado por la Universidad Iberoamericana no obstante yo la comparé con la recopilación que hizo Pacheco hace ya bastante tiempo hizo los mismos materiales no aporta muchísimo más se acuerdan que Pacheco hizo una recopilación que inclusive está en internet o sea que se puede leer uno busca e inmediatamente le aparecen los materiales y él reproduce casi todos los textos literalmente o sea que como no son tantos casi todos los podemos tener ahí bueno Reyes y la Argentina ¿no? esta relación también de esto que decía Borges que está en todos lados y que de todos lados se hace tirar o sea tira raíz se fue hacia raigo ¿no? bueno Reyes curiosamente no tiene ningún texto este como si tuvo ¿no es cierto? hacia Brasil este Brasil una castaña México una nuez no hay ninguna vellana para bueno para la Argentina ¿no? ninguna este ninguna de estas frutas ¿no? frutas secas pero sí tiene un texto muy interesante que es Palabras sobre la Nación Argentina ¿no? que es una este buena suerte de ensayo de interpretación de la Nación ¿no? y él advierte que va a hablar como extranjero o sea que se cuida ¿no? por antemano que no que no vayan a interpretar malinterpretar sus palabras de todas maneras dio lugar a una polémica yo no la he podido estudiar pero me gustaría profundizar ahí bien con quien polemizó este indudablemente polemizó con un nacionalista este ¿por qué le habría molestado algo lo que dice es que el Reyes habla como si estuviera dentro de la casa dice voy a hablar como un extranjero pero finalmente habla muy desde el riñón muy desde adentro ¿no? y dice cosas de algún modo este muy ciertas pero al mismo tiempo que a un nacionalista le pudo haber parecido este no sé difícil de tragar ¿no? de digerir bueno este duelo entre patricios y migrantes ¿no? que esto es muy muy propio de los años 20 y 30 en la Argentina o sea la existencia de una clase patricia muy resistente a la gran oleada de inmigrantes europeos y a las transformaciones lingüísticas que eso produjo ¿no? el cocolito ¿no? lo que en Argentina llamamos el cocolito o sea estos lenguajes del mundo urbano del mundo digamos del intercambio entre el inmigrante y el que inclusive hubo obras de teatro escritas por bicéfalo ¿no? en cocolito o sea que era esta mezcla de español italiano o español y árabe eran formaciones muy inestables también que no tuvieron mayor perdurabilidad que estas horas teatrales y lo que recuerdan las canciones ¿no? y él habla ahí de este duelo ¿no? y efectivamente fue difícil ese momento una suerte de de inadecuación o de incapacidad de la comunidad argentina de recibir esta masa tan importante de esta inmigratoria y este rechazo de los patricios él lo sintió y lo dijo otros por ejemplo Amado Alonso que en aquella época estaba en la Argentina fue también perceptivo de esta situación que repercutía directamente en la lengua o sea que cambiaba la lengua y eso le molestaba por supuesto a la clase patricio argentina los trata también de retóricos y perifrásticos dice que los argentinos son demasiado este palabreros digamos ¿no? este demasiado eso perifrásticos y dice una cosa muy simpática que es anecdótico también pero que de un modo define también ese ojo ¿no? para ver la escultura que dice que lo que caracteriza al argentino dice que es muy es muy es decir cuidadoso ¿no? todo y la raya del pantalón ¿no? que me llamó la atención porque yo después empecé a fijar todo el mundo a ver si tienen raya pero parece que a él le llamó poderosamente la atención porque dice que eso era símbolo yo no la tengo símbolo de pulcritud de limpieza de buscar y bueno eso lo reseña ahí bueno hay otras anécdotas bonitas por ejemplo conoce las asociaciones insólitas en algunos textos que tienen sobre Argentina que hablábamos hoy en el almuerzo sobre el asado con cuero ¿no? allá en la Argentina se hace el asado parado ¿no? con el cuero capaz que acá también no lo sé con el cuero del animal se lo pela y se lo pone claro bueno sí entonces le llamó la atención dice que los argentinos se echan sobre el asado ¿no? tipo se avasallan así y bueno hay un texto muy simpático sobre ese tema y después uno sobre el gaucho Aquiles ¿no? pero que es muy simpático porque dice compara el Martín Fierro con con la estrategia de Aquiles para para vencer a estos ¿no? bueno ya en la poesía no hay tantos poemas quizás como uno podría este pensar que podría haber dedicado a Buenos Aires este pero sí este quería leer por lo menos alguno de ellos que este bueno uno tiene que ver este la Casa Barco es muy simpático es del año 27 digamos de la Argentina que estos vientos fuertes del sur ¿no? que realmente llegan a estremecer la ciudad inclusive llega a inundarse por el viento del sur y como es una ciudad este al lado del río ¿no es cierto? eso produce inundaciones ¿no? y bueno la leo porque es muy muy bonita y me parece que bueno tiene que ver con esta representación urbana de otro tipo ¿no? donde la Casa digamos el espacio del editor se ve afectado entonces por esta irrupción de la subestada esto está en la página 247 no estamos lejos del río la Casa como hace quilla parte los vientos contrarios que rompen sobre la esquina y a cada rato se abomban como velas las cortinas se oye llamar a las puertas y las persianas se simbran somos entre la ciudad como una ilusión marina navío airado en restaca o arrastrado a la deriva dando voces de maniobra andamos de abajo a arriba abre sierra cuida para aferra la gavia arriba el foque agarra el trinquete amarra el estay y fija los cabos en el baupré y ancla ya por vida mía es muy bonito porque además selección léxica impresionante porque sobre todo la última estrofa del poema está armando todo con léxico náutico cabal pero esta idea entonces de una casa movida por las aguas por el viento pero que también digo fue por lo menos dentro del digamos de la línea de este seminario para mí también tiene este sentido de la casa del migrante de la casa del exiliado está como en un constante vendaval en un constante moverse y ancla ya por vida mía o sea para pongamos el ancla y hay otro poema que es muy simpático más que nada que es este que yo les dije de las calles de Buenos Aires se llama Cardón Beporteño es en la página 248 y es donde va haciendo una construcción de la ciudad a través del nombre de las calles y como con el ritmo y el nombre de las calles y la sonoridad eso va haciendo justamente la construcción del ritmo digamos bueno afroamericano digamos del candombe leemos porque me parece muy simpático las calles de Buenos Aires tienen nombres tan gentiles que dan ganas de bailar cuando se las nombra así Sarandí Sarandí Maipú Tacuarí Guanamí Guareguay Guareguaychú Bamba Jujuy Bacacay Bargalá Boquerón Bonplan Gaguazú Curapaligüe Tacuarí Tacuarí Guandacor Guabiní Guanacache Guarimí Tol Timbo Tala Salta Tuyutú Tuyutú Tuyutí Yapeyú Pepiri Fíjense es pura sonoridad ¿no? Es decir acá no importa el sentido lo que le importa es crear la sensación del ritmo que yo sin duda no soy la más competente pero alguien que sepa candombe seguramente podrá encontrar acá el ritmo que es un ritmo binario por otra parte acá se escucha candombe ¿no? ¿o no? ¿no? ¿no? Ah, bueno es un ritmo al tambor y se baila también ¿no? es muy literativo de dos sí, sí es un ritmo totalmente no tiene variantes de la vez ¿no? Que a mi negra le gusta la danza mucho más que me gusta a mí hacha achala achalai alianza lambaré calderona zamor camucá camacuá que a las calles les gusta la danza kirikiqui y la caraña ¿no? O sea es pura sonoridad ¿no? pura pura este digamos juego musical pero con la que él consigue hacer una representación auditiva ¿no? que dijimos que era una de las de los de los de las de las modificaciones o de las de las de los modos de percibir la ciudad que tenía Reyes ¿no? y este poema en ese sentido me parece que se inscribe en esa línea de lo de lo de lo auditivo bueno bueno desde Buenos Aires ¿no? como siempre esta idea del viajero que vuelve no sé fundamentalmente que vuelve en evocación que vuelve en el recuerdo y que vuelve porque en realidad está ¿no? en ese espacio del pasado del presente y del futuro de su propio espacio nacional que es México ¿no? ¿cierto? y este elaboración del nuevo de febrero que simplemente repasar algunos aspectos esta mañana hablamos un poquito de este importante texto de Reyes tan bello texto producido efectivamente en 1930 en Buenos Aires que digamos como como es muy evidente se trata de una energía ¿no? de una de una energía a la muerte de su padre y como dice al final del texto está fechado Buenos Aires 9 de febrero de 1930 y 20 de agosto de 1930 el día no y abajo dice 20 de agosto disculpen de 1930 el día que había cumplido sus 80 años ¿no? o sea dedicado a su padre a los 17 años de su muerte y de algún modo como digo como género pertenece plenamente a la energía en el sentido de la energía es el canto a la ausencia a lo perdido pueden haber elegías por muchas cosas perdidas pero sobre todo son elegías a la muerte ¿no? a la muerte también desde el punto de vista de la forma ¿no? es un texto que como visión de Anáhuac es un texto fraccionado fragmentado tiene seis partes ¿no? perfectamente separadas y que van más allá de ser una elegía en el sentido de que elegía bueno sí propiamente elegía inclusive conteniendo aquello que siempre tiene elegía que es el llanto ¿no? el planto la parte digamos donde se manifiesta el sentimiento en realidad está en la primera parte ahí uno podría decir bueno acá ya hizo la elegía ya cantó al muerto sintió su pérdida y hizo el lloro ¿no? pero luego el texto da más rodeos ¿no? o sea en ese sentido también innova la forma elegía porque busca a ese muerto busca esa sombra ¿no? que como la llaman en el poema que leímos ayer busca esa sombra incansablemente a través de muchos recursos y de muchas posibilidades una que me pareció muy conmovedora es buscar al padre en las propias letras del padre ¿no? buscarlo buscar inclusive el propio cuerpo del padre en las filas ¿no? y que están acá reproducidas no sé si en todas las elecciones ¿no? pero es muy significativo esto porque no hay nada más próximo al cuerpo que la escritura ¿no? la escritura es la prolongación de nuestro cuerpo ¿no? entonces busca ¿no? busca a su padre en las filas ¿no? y va comparando firmas de distinta épocas ¿no? y va marcando las transformaciones de esa firma que tienen que ver también con las transformaciones del propio cuerpo paterno herido por las heridas de la guerra o de los enfrentamientos como militar ¿no? entonces es muy bonito es como que hay una historia en la propia calligrafía paterna ¿no? que habla de su coraje ¿no? que habla de su coraje que habla de las heridas percibidas y que habla también de la propia búsqueda del sujeto de esta elegía de de tocar el cuerpo paterno ¿no? de volver a encontrar ese cuerpo y encontrarlo entonces en la escritura el otro elemento bueno eso bueno tiene muchos modos de recuperar al padre ¿no? es un texto como digo de este es un texto que es un texto de duelo ¿no es cierto? como todo elegía es el duelo por la pérdida o sea el lamento de la pérdida y puede pensarse a pesar de que en el texto dice Reyes hay más de oportunidad que su herida la herida de la pérdida su propia herida está abierta ¿no? y que continúa abierta cada vez que lo recuerda también se puede pensar también se puede pensar que en la medida que pudo verbalizarlo y escribirlo es porque pudo de algún modo sacar el cuero pudo tener alguna conformidad con aquella pérdida ¿no? una pérdida muy fuerte pero lo pudo escribir inclusive dentro del texto hay un momento que dice hace dos años me animé a decir lo siguiente ¿no? es como me animé o algo más o menos es el giro que usa ¿no? hace dos años me animé a decirle a un amigo en París lo siguiente y da una cita aludiendo justamente a este duelo ¿no? entonces bueno me pareció que en parte digamos es un cerrar y darle un sentido también a esa muerte que acá parece inexplicable aunque al final parece encontrar una explicación que es la idea de morir con honor ¿no? dice murió un héroe romántico digamos se entregó a la muerte ¿no? porque digamos el azar o el destino le había ya marcado una encrucijada de la cual la única salida también era la muerte ¿no? entonces es una lectura realmente este muy no sé muy tocante ¿no? y al mismo tiempo muy cuidadosamente escrita en su búsqueda de similes en su búsqueda de metáforas para referirse al padre digamos también la fluctuación frente a la imagen del padre sobre todo en la primera en el punto uno en la primera parte del texto cuando manifiesta también en parte el magnetismo que le produce el padre y al mismo tiempo el temor ¿no? y este ir y venir y el estar ausente y presente también porque en un momento dice antes de que mi padre muriera yo ya me había acostumbrado a ser ausente ¿no? como que tenga una cierta capacidad o resistencia para para tolerar su ausencia pero al mismo tiempo en esta primera parte se plantea un tópico que recorre por supuesto todo el texto y que tiene que ver con algo de lo que hablamos las armas y las letras ¿no? esta 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 tensión permanente que tiene que ver con lo que hablamos al comienzo de la clase entre armas y letras en los destinos de los escritores ¿no? que recorren nuestra literatura española latinoamericana ¿no? este todo el tiempo y es muy impresionante porque en esta primera parte Reyes dice se para los campos ¿no? él era soldado yo iba para el literato ¿no? se para se para armas y letras él las arma y yo las letras pero luego en lo que viene del texto en la parte 2 etcétera construye al padre desde lo literario y los símiles del padre son símiles de lo literario el padre es un libro el padre es la biblioteca el padre es un héroe romántico es decir está construido y el padre es un gran lector porque también lo coloca como un lector de Darío como un lector de Donceda como un es decir como un ávido digamos intelectual de su época entonces es interesante porque por una parte está el legado al cual no quiere someterse el legado de las armas acá usa la palabra vendetta no es el único en otros textos memorísticos también la usa y al mismo tiempo este recuperar al padre para las letras ¿no? es decir renegarle las armas es decir yo no seguí el camino de las armas y mi padre si bien perteneció al camino de las armas finalmente es las letras ¿no? y hay un momento muy impresionante porque el padre es libro el padre es biblioteca muchos similes a lo largo del texto pero el padre termina siendo un inédito de Reyes dice lo dije ahí ¿no? es como si dice y es antes de que cuente esta anécdota que dice que los que ciertas tribus vencer al enemigo es una manera de apropiarse de sus de sus capacidades ¿no? y a continuación dice no dice lo de Bore pero dice algo así como una digestión ¿no? como una especie de canibalismo ¿no? de la imagen paterna que lo consigue integrar consigo mismo ¿no? una especie de fusión de lo mejor de su padre consigo mismo para construirse mismo por eso se dice que es uno de los textos autobiográficos más importantes de Reyes ¿no? porque habla de la construcción de su persona ¿no? la construcción de su persona justamente a partir de la imagen paterna ¿no? a partir de la imagen paterna bueno a ver si podemos leer algún fragmento es todo muy hermoso muy pautado además con mucho pudor ¿no? para recuperar esta palabra que usa Borges respecto a Reyes es un texto que digamos manifestando la talidad y manifestando el pesar es absolutamente pudoroso ¿no? muestra la herida pero tampoco digamos hay un es muy emotivo ¿no? pero es una emotividad concentrada ¿no? y controlada por el sujeto ¿no? no deja de mostrarla pero no es digamos plañidero salvo en esa página donde dice lloro lloro ¿no? y lo repite mis lágrimas dice lloro lloro y después dice mis lágrimas es el único momento donde aparece la lágrima como tópico digamos de la emoción ¿no? pero luego el texto es contenido ¿no? tiene un pesar contenido diríamos modo de manifestar el pesar con contención ¿no? sería muy cierto el objetivo ¿no? hay muchas partes por supuesto ¿no? por las heridas de su cuerpo parece que empezó a desangrarse para muchos años toda la patria o sea padre patria también otro simil que recorre el texto ¿no? después de esta idea de llevar consigo al padre ¿no? el proceso duró varios años y me acompañó por viajes y climas extranjeros siempre llevando el padre como en el ato del poema que leímos ayer lo leímos ¿no? ¿cierto? sí el ato ¿no? que lleva lleva al padre ¿no? por las distintas geografías lleva a su padre a las espadas me acompañó por viajes y climas extranjeros bueno la idea de huir a la vendetta ¿no? dice también supe y quise elegir el camino de mi libertad descuajando de mi corazón cualquier impulso de rencor o venganza por legítimo que pareciera antes de consentir en esclavizarme a la baja vendetta lo ignoré todo huí de los que se decían testigos presenciales e impuse silencio a los que querían pronunciar delante de mí el nombre del que hizo fuego de paso sé que me he cercenado voluntariamente una parte de mí mismo sé que he perdido para siempre los resortes de la agresión y de la ambición pero dice como en que picado de víbora se corta el dedo de un machetazo los que sepan de estos dolores me entenderán muy bien ¿no? creo que bueno toda la construcción ¿no? que en este pasaje creo que se ve muy bien la construcción del sujeto ¿no? la construcción del sujeto yo había leído esto ¿no? que Madero lo manda a llamar para que vaya a hablar con su padre y lo convenza lo convenza de que se retire a una vida digamos sin participación política y que Reyes duda de que él tenga ese poder de convicción respecto a su padre ¿no? este y es bueno eso también esta mañana yo decía que bueno este es el duelo pero de algún modo es un texto que en algunos fragmentos tiene este elemento de la culpa ¿no? toda muerte genera culpa y más la muerte paterna materna genera culpa más allá de que uno tenga algún tipo de responsabilidad en ella ¿no? pero en este texto en particular se ve esto muy sutilmente aludido ¿no? pero hay una suerte de culpa del hijo ¿no? por no haber podido interferir pero a su vez lo que acabamos de leer es el tema de la libertad yo hice una elección ¿no? mi elección no va por la vendetta ¿no? entonces quizás el juego político ese por lo menos no era el que él podía hacer en ese momento y no tenía este elemento de convicción que indudablemente si tenían otros otros agentes como este hermano ¿no? que aparentemente es el que lo yo leí un fragmento de una carta de Martín Luis Guzmán donde habla de que el que si tenía peso que es lo que vos decís era Rodolfo ¿no? el hermano el hermano el hermano de Reyes ¿no? entonces bueno este también otro elemento digamos que es muy interesante desde el punto de vista de este texto es la resolución narrativa ¿no? porque si toda la primera parte tiene una resolución una resolución desde el punto de vista estilístico y prosístico que es una energía y que podría inclusive ser escrito en verso o ser considerado un poema luego tiene una resolución narrativa ¿no? donde actualiza cómo fueron esos últimos días de su padre los diálogos figuradamente que mantuvo inclusive en un momento y hablando o sea que lo dice todo muy pareciera digamos que se cruzaron en la misma prisión Villa y su padre o sea va armando un mundo narrativo muy interesante ¿no? que es desde el punto de vista de la construcción de una elegía algo bastante insólito ¿no? porque establece casi un micro relato acá de los últimos días del padre que es ¿no? del exilio de la vuelta de la prisión y recién al final y esto es lo notable porque digamos la búsqueda del padre la asimilación del padre la búsqueda del padre ¿no? recién al final coloca el retrato el retrato físico del padre es al final cuando lo describe ¿no? este reserva entonces para último momento el retrato paterno ¿no? este bueno acá yo no creo que había este son más o menos los puntos que hemos hablado ¿no es cierto? ah yo comparé como le decía a comienzo esta evocación con la de Pedro Enrique Sureña y es muy interesante ¿no? porque hay acá una serie de cruces que también él escribe una elegía a Pedro Enrique Sureña muy muy hermosa estas son ¿puedes volver una atrás? este este es en el balcón ¿no es cierto? en su casa en Buenos Aires y si puedes adelantar uno esto es un parque de diversiones por eso yo les pregunté si sabían algo de los parques de diversiones y Reyes ¿no? porque tienen muchas fotos así bueno por lo menos dos hoteles que yo he visto me recaudan y este es el Mar del Plata que es una zona de veraneo en la Argentina donde en la época digamos se había vuelto como un balneario muy importante y yo no sé identificar a los porque es muy borrosa la foto y la iconografía que la que está acá en la biblioteca no dice exactamente quiénes son pero un lugar de veraneo ahí muy frecuente y que aparecen muchas fotos es de Victorio Campos y el Grupo Sur ¿no? el lugar de veraneo de este grupo y respecto a esto tiene un poema dedicado a Victoria que si ustedes quieren lo pueden luego leer que se llama se llama Aquí ¿sí? está en la página 280 de la poesía del volumen 10 Aquí se llama ¿no? y es también juguetón ¿no? con este tono este tono así muy muy y reproduce muy bien este cortejo ¿no? que se formaba en torno a Victoria Campos por una especie de capitana ahí de la cultura pero es muy bonito es muy 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 interesante hierbas de hierbas del taromara ¿no? que también es un texto que escribe y según cuenten las memorias y todo inspirado en Buenos Aires en la embajada de Buenos Aires en el año 29 ¿sí? o sea que es un poema también digamos muy muy interno a México y no obstante escrito desde el exterior es que cuando se publicó primera vez con todo y los manuscritos del texto ahí se puede advertir pues claramente pues era aparte de una forma de catártica de sacar todo el dolor que tenía también era un conflicto psicológico porque dentro había palabras que luego presentaba mucho por ejemplo padre como P mayúscula o luego para no decir la palabra fuertes como asesino luego las tachaba y luego las cambiaba por figuras literales que bueno pero yo esto está fascinante es sí es fascinante ahí se nota eso como que ponía que no ponía para que como una lucha de sí mismo pero para que se llegara y estuviese lo mejor pues de sí mismo y otra cosa que también me llama la atención pero que no viene en ese texto sino en otro de la punta de sombras si no recuerdo es uno en el cual Reyes leyó creo que en el colegio de México pasándose de algo que tenía su padre de lo de la batalla de maratón y cómo es que rescata eso pero para exponer su trabajo de cómo fue lo de maratón y que eso termina de bocán si hay otro poema que tiene el título de una de las batallas en las que participó el padre creo que ahora no me acuerdo ¿alguien se acuerda? una de las batallas está acá pero bueno yo no alcancé a sacar copias y también está referido a esto que lo estás diciendo lo compara con grandes con grandes figuras militares de la antigüedad hubo algo que en lo que yo no había reparado que es el poema de la casa barco porque hay una una escritora que vive en Francia de las refugiadas españolas que se quedan en Francia que tiene un trabajo sobre reyes que se llama Alfonso Reyes Le Passeo y esa palabra en español es barquero es decir es el embajador el que va pasando los rasgos de la cultura de un lado a otro o sea que es el embajador cultural que tiene que ver con esto y a mí el poema bueno me pareció como redondo para exacto como que él va ahí en un su barco su casa en realidad es un barco que le permite estos tránsitos ¿no? estos trastamientos por todo el mundo cierto que bonito bueno si no hay más les voy a decir que ha sido muy lindo estar con ustedes y que les agradezco ¿sí? y que bueno espero poder que nos veamos de vuelta muy bien que nos veamos de vuelta y que nos veamos de vuelta